¡Hola hermanos de la Nación Cruz Azul! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y si así es, por fin tenemos audio de calidad, ya nos llegó el micrófono que tanto estábamos esperando y ya no tendré que gritar para avisarles los anuncios parroquiales o bien decirles los pronósticos y que nos escuche tan feo. Obviamente paso a paso vamos mejorando para mejorar la calidad del contenido y les agradezco mucho que permanezcan y apoyen al canal. Ya de paso y aprovechando no olviden suscribirse a esta Nación Cruz Azul para que cada día seamos más habitantes y esta nación crezca cada vez más y más y más y más. Este vídeo se graba a falta de dos partidos que ya pues de plano pues son muy aburridos pero obviamente tenemos una competición pendiente de momento y con siete partidos jugados. La habitante Alejandra Amaya y el señor Diego Labrada fueron las personas que sacaron cinco aciertos de siete posibles y ellos son los respectivos ganadores de la jornada número 9. Muchas felicidades a ustedes dos señores, son unos señorones, señorita y señor. De verdad muchas felicidades por ilustrarnos con sus predicciones. Pasando a otros asuntos, el día de mañana, el viernes 5 de marzo empieza la jornada número 10 donde tenemos partidos demasiado interesantes. Esta jornada 10 empieza el de mañana, viernes 5 de marzo a las 19.30. El San Luis recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Como bien sabemos el San Luis viene de dar vergüenza contra el Atlas. El Atlas no le ganaba a nadie. El Atlas ganó un partido sobre la mesa pero que creen llegó a San Luis y perdió contra los Atlas. Mientras que el Chorizo Power ganó 1 por 0 de visita en el volcán a los Super Tigres y se mantienen en las posiciones de arriba de la tabla. Toluca por su parte se encuentra en la tercera posición de la tabla mientras que el San Luis se encuentra en la avena levantándose de un comienzo demasiado difícil. Vamos a dejar ir por la lógica aunque bien sabemos que en la Liga MX no nos sirve mucho de eso. Pero bueno vamos a dejarlo de lado mientras. Y yo en este primer partido de jornada 10 le voy a Toluca. Ese mismo viernes 5 de marzo a las 21.30 horas el Puebla recibe a los Tigres. Por su parte los camoteros vienen de ganarle al vigente campeón León que está para llorar. Mientras como ya lo habíamos dicho anteriormente los Tigres vienen de perder contra el Chorizo Power. Puebla sorprendentemente se encuentra en la quinta posición de la tabla general y rasguñando área de calificación directa. Mientras que los Tigrillos están dando pena en el lugar número 11. Y digo dando pena porque en anteriores torneos nos tenían acostumbrados a estar en las pones de arriba. Mencionando al Puebla yo pienso que no es nada nuevo que estén jugando bien. Como lo sabemos el torneo anterior se colaron por medio del repechaje echando afuera al Monterrey. No dudo que estos camoteros estén dentro de la liguilla y yo pienso que le pueden dar una sorpresa a los felinos. Por su parte los Tigres en sus últimos tres encuentros han sacado una victoria, una derrota y un empat lo cual muestra una verdadera inconstancia. Dado los hechos anteriores yo creo que es fácil tomar una decisión de quién va a ganar este partido y para mí lo gana el Puebla. El sábado 6 de marzo a las 17 horas en el estadio Jalisco los zorros del Atlas reciben a los bravos de Ciudad Juárez. Rayos. Un partido dificilísimo de pronosticar ya que el Atlas le sacó una victoria 3 por 1 al San Luis mientras que los bravos de Ciudad Juárez vienen de dar pena ajena y se llevaron seis goles a Domicilio. Abusados señores. Hace mucho que no veía este tipo de marcadores y es de verdad difícil verlos en estos tiempos. Sorpresivamente los zorros del Atlas empiezan a tomar una racha importante de victorias lo cual los catapulta a la octava posición mientras que los bravos de Ciudad Juárez cada vez caen más y más y más como gorda en tobogán y se posicionan en el lugar número 14. De sus últimos tres encuentros solamente han sacado una victoria y se han llevado dos derrotas la última a manos de Monterrey repito con un vergonzoso 6 a 1. La verdad es que el Atlas empieza a tomar ritmo y abusados porque se puede meter en una de esas por el repechaje e incluso si Pitágoras lo permite hasta en vía directa. Pienso que Atlas no va a aprovechar su localía y que Juárez va a poder retomar el camino después de la paliza que le dieron. Espero que no corran al flacotena y yo a este partido le quiero dar un empate. Ese mismo sábado 6 de marzo pero a las 19 horas en el Estadio Azteca las Águilas de la América reciben ¡A la Fiera! Actual campeón que está dando vergüenza. Por su parte las Águilas vienen de derrotar a los Xolos de Tijuana a domicilio por un marcador de 2-0. La verdad si no hubiera sido por Jonathan Orozco se hubieran llevado unos 6 mínimo y ahora sí la escuadra de Don Solari empieza a tomar forma. Mientras que León viene de caer con el Puebla y pues estos creo que van a quedar sotaneros en la tabla. América es sublíder del torneo con 19 puntos y sus últimos tres encuentros han sacado dos victorias y una derrota pero esa fue sobre la mesa. Mientras que su contrincante León es todo lo contrario viene de dos derrotas y una victoria. Creo que aquí si nos vamos por la lógica nuevamente es fácil decidirse por quién y pues también viendo por las bolsas de las casas de las apuestas es fácil tomar una decisión. Y yo ya tomé la mía y me quedo con la victoria de las Águilas. Ese mismo sábado 6 de marzo pero a las 19.06 minutos ahora sí no se me olvidó el maldito partido del Monterrey. La pandilla recibe en el gigante de acero a los Gallos del Querétaro. Como ya lo habíamos platicado antes Monterrey le da una paliza una rastriza le da una apabullada a los bravos de Ciudad Juárez mientras que a Querétaro le empataron el partido y la cruzazulearon contra los Chiva hermanos. Insisto Querétaro la neta es que no despliega un mal fútbol pero en momentos importantes de los partidos se me duermen. Y la neta es que los regios entendieron con el castigo que les puso el Vasco Aguirre de quedarse a entrenar después del partido. Ya no quisieron quedarse a entrenar otra vez y pues golearon a los bravos de Ciudad Juárez. Monterrey con un partido pendiente está en la cuarta posición de la tabla pudiendo escalar hasta el segundo. Sus últimos tres encuentros registra dos empates y una victoria. Mientras que su rival el Querétaro registra en sus últimos tres encuentros dos empates y una derrota y se posiciona en el escalafón número 12. Este encuentro lo quiero denominar como uno de los más atractivos. Nos van a ofrecer un fútbol muy chido pero pienso que en esta ocasión al Querétaro le va a faltar gas. Así que yo me quedo con la victoria de Monterrey. Último partido del sábado 6 de marzo a las 21 horas en el Kraken. Los piratas del Mazatlán reciben a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Por su parte Mazatlán viene de perder por la mínima contra Cruz Azul 1 por 0. La neta es que Mazatlán metió el barco en la portería y tuvo muy baja posición por lo cual me hacen pensar que solamente estaban buscando un empate y con eso se estaban conformando. Mientras que los Chivas hermanos vienen de empatarle al Querétaro. También yo pienso que va a ser un partido muy atractivo porque los dos están en búsqueda de puntos. Los Chivas hermanos se colocan en la décima posición de la tabla general y en sus últimos tres encuentros han sacado dos empates y una victoria. Mientras que las cucarachas de Mazatlán registran dos derrotas y una victoria respectivamente. Aquí la neta no sé con quién irme porque Mazatlán juega muy bien de local y las Chivas la neta es que están para llorar no han mostrado su mejor fútbol pero pues ahí la llevan. En esta ocasión a los dos les voy a dar un empate. Y pues ya pasando al domingo huevonero pero no cuando pega el sol a todo lo que da. Allá en el norte a las 19.06 minutos. No sé por qué rayos ponen esos pinches horarios. El Santos recibe a los hidrorayos del Necaxa. El Santos aún a esta hora todavía tiene juego pendiente contra los Pumas. Creo que yo le voy al Santos. Y los hidrorayos también coincidentemente tienen su partido pendiente contra Pachuca y también creo que no debería de tener problemas para sacar una victoria de local. Estos aún no tienen antecedentes de jornada 9 pero vámonos a la tabla general a ver qué es lo que nos dice. Santos por su parte se coloca en el sexto lugar. Registrarán sus últimos tres encuentros, dos victorias y una derrota mientras que los hidrorayos se colocan en la posición número 16 con dos empates y una derrota. Aquí también por posiciones yo pienso que pues el Necaxa no tendría oportunidad contra Santos aunque a veces Santos sale con la Oaxaca de perder contra equipos que también son expertos en levantar muertos pero yo creo que no va a ser así. Pienso que Santos tiene las armas suficientes para ganarle al Necaxa e inclusive darle una goleada. Así que abusados me sigo rayos porque en esta ocasión Santos se queda con los tres puntos. Domingo 7 de marzo a las 21 horas los Pumas reciben en CU a la máquina celeste de la Cruz Azul. Y sí amigos si saben de lo que estoy hablando yo prefiero no recordar aunque sabemos que el recuerdo lo tenemos muy presente. El último encuentro que sucedió entre estos dos fue un partido de escándalo. Pumas goleó 4-0 a la máquina y los dejó fuera en semifinales. La verdad híjole no sé qué decir. De lo que es de lo que sí estoy seguro es que tengo mucho miedo. Quisiera quisiera no estar tan asustado. Por su parte Cruz Azul viene de ganarle a Mazatlán 1 por 0 mientras que Pumas tiene su partido aún pendiente a la hora que estamos grabando este vídeo. Pumas es penúltimo de la tabla con 5 puntos acumula 4 derrotas consecutivas. Mientras que Cruz Azul tiene una racha impresionante de 7 victorias al hilo. La verdad si nos vamos a la lógica como en esa ocasión Pumas no tiene posibilidades de arrancarle una victoria ni siquiera un empate a Cruz Azul. Desafortunadamente amigos míos somos aficionados de la máquina y estos cabrones nos están acostumbrando a darnos sorpresa. La verdad no quiero ser abre de mal agüero pero si Cruz Azul no saca una victoria de CU. Me va a dar mucho pinche coraje. Hay heridas que nunca sanan y esta es una de ellas. Así que en esta ocasión voy a olvidar los colores y sí. Me atrevo a decir que Cruz Azul empata o pierde pero no lo va a ganar. No va a ganar este encuentro. Ese es mi pronóstico para ese encuentro con mucho amor. Empate o derrota. Pero Cruz Azul no gana. Ya después de tanta intensidad en el Monday Night Football el Pachuca recibe a los Xolos de Tijuana. Pachuca todavía tiene su partido pendiente y los Xolos perdieron contra las Águilas del América por dos goles. Xolo se coloca en la séptima posición de la tabla teniendo dos derrotas y un empate en sus últimos tres encuentros mientras que el Pachuca está dando vergüenza en la última posición asestando tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos. Yo la verdad Pachuca no creo que levante ni en la jornada 17. La verdad están dando mucha vergüenza. No están mostrando nada de fútbol. ¿Qué pasó con los directivos del Pachuca que eran ejemplares en el fútbol mexicano? Al menos para hacer tranzas. Y yo pienso que aquí Xolos debe echar para levantar el barco nuevamente. Así que en esta ocasión me quedo con la victoria de los Xolos. Amigos pues muchas gracias por ver este video. Estas fueron mis pronósticos para la jornada número 10. Una jornada con mucho morbo si eres aficionado de la máquina. Yo de corazón le deseo a la máquina que ganen ese partido pero la verdad no creo. Pienso que lo mental les puede jugar en contra. Esperemos que no levantemos al muerto de Pumas y de ahí encamine su logro a calificar a la liguilla. Si no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas para hacerlo? Suscríbete. Es totalmente gratis. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que la Nación Cruz Azul sube un video nuevo. Por mi parte es todo. Yo soy Eduardo Montiel. Muchas gracias por vernos y nos vemos domingo. Pumas contra Cruz Azul. Jornada 10. No te pierdas este grandioso video. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.